Cuando apresimiendo en que gasta el dinero, en un corbetnero lo miran bien contento La barba cerrada siempre lo acompaña, en fiesta, del antro, champaña, tomando y gozando Los tenis, red, varón, pisando, playera, versátil, cinto, italiano y lentes ahumado Cuando apresimiendo en que gasta el dinero, en un corbetnero lo miran bien contento La barba cerrada siempre lo acompaña, en fiesta, del antro, champaña, tomando y gozando Los tenis, red, varón, pisando, playera, versátil, cinto, italiano y lentes ahumado Cuando apresimiendo en que gasta el dinero, en un corbetnero lo miran bien contento La barba cerrada siempre lo acompaña, en fiesta, del antro, champaña, tomando y gozando Los tenis, red, varón, pisando, playera, versátil, cinto, italiano y lentes ahumado Cuando apresimiendo en que gasta el dinero, en un corbetnero lo miran bien contento La barba cerrada siempre lo acompaña, en fiesta, del antro, champaña, tomando y gozando Los tenis, red, varón, pisando, playera, versátil, cinto, italiano y lentes ahumado Tomado ¡Gracias!